¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video que denso que son las 2 de la mañana y estoy haciendo este video porque, como les dije, voy a estar más comprometido a enseñarles diferentes cosas sobre el mundo de los speedruns y el día de hoy les voy a enseñar a utilizar una herramienta muy útil para todos los que hacen speedruns en PC Así que, ¡empecemos! ¡Ok! Antes que nada, no quiero que en los comentarios digan que los speedrunners somos gente tramposa o somos gente que se aprovecha de diferentes herramientas informáticas para poder sacar ventaja a los videojuegos Esto hace que seamos muchísimo más precisos, muchísimo más exactos y sobre todo para poder romper un récord Esta herramienta es muy útil porque nos ayuda a predecir el recorrido que hemos hecho si es que está muy bien, si es que se puede recuperar o si simplemente toca repetir otra vez ya que esta herramienta nos permite controlar algunos factores dentro del juego no son cheats como tal, sino nos permiten ver cómo responde el juego a las acciones que nosotros estamos haciendo Es decir, a veces, por ejemplo, en el Resident Evil 8 Village nos permite ver lo que es el Difficult Adjustment que para algunos que no lo saben, el Difficult Adjustment es lo que hace que en Resident Evil Village se activen diferentes secuencias dentro del juego que dependiendo de la vida de Ethan, esa Difficult Adjustment sube o baja y eso depende mucho de que ciertas interacciones dentro del juego terminen más rápido por ejemplo, el ataque de los Laikans, las peleas con Dimitrescu, con Moro y todas las cosas así es controlado con su Difficult Adjustment es decir, tú puedes predecir si te debes hacer daño o si es recomendable que recibas un golpe para que esa dificultad se vaya bajando y tú puedas tener mucho más control dentro de la partida en otros juegos, por ejemplo, como Resident Evil 4 Remake necesita algo que se llamaba Anchor Points o algo así, son Points sobre todo, ya vamos a ver que son herramientas que te permiten terminar una parte y hacer que, por ejemplo, el monstruo de largo se muera con 6 golpes cosa que si no tuviéramos esta herramienta sería muy difícil predecir ya que como son Anchor Points hay veces que, bueno, cuando entremos a explicar ese video esos puntos deben estar en inferior de 5000, en 499, en 93 entonces eso te ayuda a ti a darte cuenta de que dentro, por ejemplo, de la zona antes del monstruo de largo no debes recibir un golpe o tal vez debes recibir uno y a partir de ahí ya no debes volver a recibir más porque si es que esa barra se baja, la parte ya no funciona entonces no es hacer trampa, es simplemente responder de una manera mucho más precisa a lo que se hace dentro de un speedrun para que salga literalmente perfecto ya después, si es que le coges muchísimo práctica y muchísimo tino a la situación puedes evitar el SRT porque sabes de memoria cómo va a responder al juego pero eso ya es de mucho poder cerebral porque es de práctica, 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 práctica pero bueno, vamos a entrar en este primero si es que les gusta este video no se olviden de suscribirse si es que quieren ver uno de los videos más emotivos que he subido pues estaré aquí arriba y pues para que lo vean, para que conozcan todo lo que estoy haciendo por quién lo estoy haciendo, etc. entonces bueno, vamos ahora a seguir dejando el spam con el video lo primero que tenemos que hacer es ir a este videito para este link les voy a dejar en la descripción y vamos a descargar nuestro archivo zip y como buen youtuber les voy a decir como que yo ya la descargue así que no es falta que yo la descargue y vamos a extraer la carpeta en un lugar especial por ejemplo aquí en el SRT host aquí es donde nosotros tenemos la extracción una vez que prendemos absolutamente todo lo que ejecutamos del programa vamos a tener el plugin manager y aquí vamos a estar el TMP en el TMP van a estar instalados absolutamente los archivos temporales de todos los videojuegos que tengamos y el SRT por ejemplo está aquí de todos los videojuegos que actualmente yo estoy jugando como les dije es una herramienta que al momento está netamente enfocada en los videojuegos de terror ya se van los Resident Evil, el de 0 al remake que es el último entonces tiene los plugins de la mayoría de los videojuegos bueno, una vez que se haya extraído el archivo vamos a hacer desde 0 vamos a ejecutar siempre como administrador esto del SRT host 64 y 32 eso depende de la cantidad de bits con la que trabaja tu compu como ustedes sabrán en nuestro compu trabaja con 64 así que puedes instalar el 64 entonces ahí se va a instalar el plugin manager y vamos a proceder vamos a ejecutar siempre como administra la pantalla se va a poner en negra porque aquí estos son permisos de la computadora que no pueden ver pero lo ejecutamos y aquí está entonces que tenemos aquí son herramientas muy sencillas son la home, las RT host, las extensiones, los interfaces y los widgets los widgets por ejemplo son cosas que nos permiten si es que nosotros queremos utilizar dentro de una página web o queremos que alguien vea las estadísticas de esta página web estos widgets se generan un link adicional que no les recomiendo mucho porque en realidad no es algo tan destacable dentro de lo que es porque ya con el OBS ya se tiene bastante bastante información para poder unir todo eso en una sola en una sola ventana no estar dependiendo de una página de internet para estar viendo todas esas evidencias entonces bueno vamos a ver aquí el SRT host primero vamos al videojuego en este caso en el Village por ejemplo voy a el juego que no tengamos por ejemplo yo voy a ver aquí uno que no tenga el Resident Evil 4 por ejemplo no tengo nada del SRT entonces lo único que tienen que hacer en cada uno de los que ustedes quieran jugar lo van a instalar ¿sí? y de ahí se van a la parte que dice User Interfaces que les voy a decir cuál es el que por ejemplo el Resident Evil 4 Remake es este de aquí el DirectX ¿sí? y si nosotros tenemos cualquier otro pues simplemente nos va a servir para hacer el video entonces por ejemplo aquí está el Resident Evil 2 Classic lo siguiente es el 2 de Make Red Remake Red Remake de diferentes de DirectX en este caso es de WinFarms y el otro es de DirectX ¿no? entonces ahora lo que vamos a proceder a hacer es simplemente instalar el archivo por ejemplo voy a instalar del Resident Evil Village como les había dicho lo voy a desinstalar un momento para que vean que va a desaparecer una carpeta el rote que ponga Village ya va a desaparecer y la voy a instalar ya no está aquí pero si es que voy y le he instalado de nuevo voy a coger y le voy a instalar solo dejamos que se instale y aquí ya está ¿correcto? y ahí no es cierto lo que tenemos que hacer por ejemplo es este del DirectX Overlay y ahora lo único que tenemos que hacer en este momento es coger el Extensions el SDRT Host e instalar aquí el Resident Evil Village ¿sí? solo tenemos que iniciar el archivo y automáticamente nos va a lanzar a la situación del juego ¿no? entonces por ejemplo vamos a abrir Resident Evil Village ¿sí? se va a abrir y automáticamente nos va a mostrar unas cositas media interesantes por ejemplo y bien estamos en la pantalla del menú inicial vamos a poder hacer y vamos a poder lanzar el SDRT aquí está recién el Windows Start SDRT se va a pegar el plugin y como pueden ver automáticamente aparece en esta zona la posición del SDRT ¿sí? por ejemplo como les había comentado en este juego está el Difficult Adjustment que es lo que le dice al juego más o menos como debe comportarse en esta situación de nosotros poder predecir automáticamente todo lo que es esta situación ¿ya? entonces esto es una herramienta full útil porque por ejemplo aquí yo voy a poner si yo pongo cargar partida y voy a poner acá por ejemplo una partida completada ay pero quiero una que no tenga tanto ya van a ver como se va cambiando miren aquí está un valor el SDRT ¿sí? voy a ponerlo abajo para que se vea sí aquí está miren entonces mientras yo voy esto nos permite ver en este caso la Russian Evil Village nos va a permitir ver todo lo que es la configuración del DA el Difficult Adjustment que es un número que involucra mucho en esta parte digamos si es que yo cojo yo voy por aquí y abro la puerta miren aquí aparece aquí aparece mi Teresco y aparece miren por ejemplo si yo recibo un golpe de mi Teresco miren ven como hay un control de la situación del DA Escort ¿sí? y cuando tú te curas por ejemplo voy a ver si puedo hacer una curación si es por miren voy a utilizar la curación voy a utilizar y miren como sube ven ha bajado de 7036 a 7000 como pueden ver esa es una configuración que se puede controlar para yo predecir sobre todo en el Racing Evil Village es muy importante la Difficult Adjustment porque eso nos permite a nosotros hacer las peleadas muchísimo más rápido y eso es lo que he explicado muchísimo dentro de los tutoriales de cómo derrotar a los villanos porque con este Difficult Adjustment tenemos mucho más preciso esa situación sobre todo en Villa de Sombras donde tienes que ser muchísimo más preciso porque si es que te equivocas una cosa se acabó todo sobre todo la pelea con Dimitrescu que para la gente que no lo sabe esa es la parte más brutal de todo el el Speed Room porque si es que no sale bien esa parte todo sale entonces bueno vamos a cerrar el Racing Evil 4 el Village y vamos a ver aquí que por ejemplo un rato que yo voy al SRT y tengo las carpetas aquí aquí se generan a veces unas carpetas especiales que nos permiten ver la configuración miren este es el DirectX Overplay esto es lo que se genera automáticamente cuando tú corres el Racing Evil el que vayas a jugar y esto que hace esto hace que juegues con la posición voy a ponerle aquí y les voy a mostrar el número más para acá esta situación miren voy a ver si puedo aumentar la letra por ejemplo aquí lo que sale es que lo que pueden controlar la la posición si por ejemplo aquí se pone en X dice 5 y se pone en Y dice 300 es que yo pongo 100 el rato que yo lo corra y yo guardo este archivo sí el rato que yo lo corra ya no va a aparecer pegado a la esquina sino va a aparecer un poquito más a la derecha y como estaba justo en mi cara yo puedo poner 100 100 guardo el archivo sí y como habíamos comentado antes solo tenemos que ejecutar el programa otra vez entonces vamos a ir otra vez de la estrecha de cost ejecutar como administrador eso nunca se olvide porque si no no se va a conectar porque a nosotros al ser un plugin externo necesita un administrador hacer que esto ocurra entonces bueno ya se va a instalar el Rosemail Village vamos a abrir el plugin el plugin manager favorito y no colabora por favor y ya listo ahora si es el T vamos a ir al village y aquí vamos a tener este el centro entonces miren donde aparece aparece un lugar más amigable aparece un lugar donde donde interrumpen ustedes también pueden ver esa situación automáticamente y ahí es mucho más fácil ver si es que ustedes desean modificar otro tipo de configuraciones dentro de la barra eso ya depende de ustedes porque hay veces que tú puedes mostrar por ejemplo en este de aquí en el Rosemail Village de configuración te puedes mostrar lo que es la barra del Ethan lo puse el true no lo puse el inventario porque si puedes poner el inventario si le quiero pongo false va a salir el inventario también cargado y así cada uno tiene sus diferentes como se dice sus diferentes configuraciones por ejemplo si nosotros nos vamos e instalamos otro gracias al Rosemail Village por ser el ejemplo me imagino que muchos esperan esta situación de poder instalar el Rosemail 4 remake después de haberlo explicado quedaría así el del Action Point Item Point y Kill Count los dos factores son muy importantes porque cuando ya hagamos de manera secuencial lo de Resident Evil 4 remake van a ver la importancia que tienen los Action Points sobre todo en la pelea del lago ya que ahí tiene que ser muy 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 precisa la situación ya de que no serlo así pues simplemente van a tener bastante problema en esa parte porque lastimosamente estos Anchor Point que están aquí Action Point disculpen estos Action Point hacen que sea un poquito complicado pasar esta parte con el menor tiempo posible igual el Item Point es algo muy importante también porque se termina un montón de cosas dentro del juego en realidad Resident Evil 4 remake es uno de los juegos más complicados en el asunto de dominio del Speedrun por los tiempos por el número por absolutamente todo porque estos Action Points son bastante complejos de controlar entonces miren por ejemplo aquí vamos a echar un ratito a la situación miren como se va absolutamente todo y aquí es donde viene la Action Points por ejemplo aquí yo cojo abrimos miren en Game Time dice una hora 34 eso también ayuda mucho para ver si estamos en un buen tiempo mal tiempo pero bien este es algo mucho más preciso más que el Resinio y el comparante es que se está grabando un poquito estamos más como recién es de hecho trabajar hace un buen tiempo la compu esto como que por no me vas a trabajar más pero miren la cantidad de enemigos que salen y aquí está miren aquí está todo y el Action Point es uno de los factores más importantes de recibir si es que me ataquen ven como baja el Action Point ese Action Point es muy importante porque ese Action Point puede terminar otras cosas pero eso ya quedará para otro video bueno chicos espero que les haya gustado esta situación de esta mega herramienta para los Speedrunners si te gustó dejame un comentario si es que necesitas ayuda con algún bien especial y yo te responderé en la caja de comentarios te agradezco un montón por ver este video recuerda suscribirte recuerda que le doy la campanita y amigos somos nuevos suscriptores y con el tiempo empezaremos a volverse tutoriales y Speedrunners pero ya te habrá ser en el momento y